El viernes 30 de marzo Hoy inicia un gran recorrido por todo el país La luz del compromiso, la luz Vengo a pedirles su voto de confianza El respaldo y el apoyo de la mayoría de todos los mexicanos Para que hagan de quien les habla el presidente de México Que lleve a México a mejores horizontes A todos los mexicanos Ofrezco con humildad y de manera sincera Mi honestidad, mi experiencia y mi corazón De todas las religiones A los libres pensadores Fernández y Obrador, equipo ganador Esperanza regresó con López Obrador Desde la delegación Cuauhtémoc Empezamos a la campaña de nuestros candidatos Negociar o pactar con delincuentes Es delincuencia en sí misma No voy a pactar No voy a negociar Se acabó esta veda electoral Hoy damos Seguridad 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 Seguridad